Personas capturadas, Abraham Valenzuela González, Alfredo Américo Pocos Yaquian, Ana Francisca del Rosario Ordóñez, Celso David Cerezo Mulet, Edgar Alfredo Rodríguez, Jerónimo Lancerio Juan Alberto Fuentes Nay, Luis Alberto Ferraté Felice, todos fueron capturados el día de hoy. Luis Alfredo Alejo Solivero, pendiente de captura. Luis Gómez González, pendiente de captura. Mario Roberto Aldana Pérez, tenemos conocimiento que se encuentra fuera del país. Álvaro Colón, capturado. Oscar Erasmo Velázquez Rivera, capturado. Rudy Leonel Maldonado Castillo, pendiente de captura. Salvador Gándara, capturado. Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, será citado por encontrarse en prisión. Vamos a presentar en los próximos días una solicitud de antejuicio contra el diputado Alparlacén, Roger Aroldo Rodas Melgar. Hemos realizado esta mañana 14 allanamientos, hemos solicitado 14 órdenes de captura. Se ejecutaron 11 órdenes de detención, una citación y una solicitud de antejuicio. Gracias.